Calabró, calabró, calabró. La nata, aquí está. ¿Qué pasa, la nata? Hoy va a tener espacio para explayar sus breves de televisión. Ay, justo hoy no traje breves de televisión, pero todo termina siendo una gran breve de televisión en mi sumario. Así es, porque no viene Flavia. Así que, tranquila, calma, relajada. Perfecto. No le diga eso porque va hasta dos y media. Le da la mano y ya se agarra el codo, la nata. Y es verdad, Buflet ya me conoce. Sí, ¿qué va a ser? Bueno, ¿qué tenemos primero? Oh, no. No, igual lo que usted quiera, ¿eh? Yo lo puse a referéndum. Usted sabe que en mi sumario usted arranca por el final, vuelve al principio y así vamos por la vida. Tranquila, tranquila. Usted y yo. Sí. Elba Marco Vecchio. Sí. La verdad detrás de su enojo con burlado. Exactamente, porque yo anoche, usted sabe, los lunes estoy en el diario de Leuco. Yo formo parte del equipo de Alfredo Leuco. Ay, no lo pudo ver a Angelito. No, pero imagínese. Me llegaban de a 500 mensajes por segundo diciéndome lo que me estaba perdiendo. Entonces llego a casa y ¿qué hago? Pong Flow. Fue a Flow. Por supuesto, la nata. Y esperé a que subieran el programa completo para hacer el corte de audio que yo quería hacer. No el que hicieron los portales necesariamente. Bien, cuadro de situación. Bueno, usted habló hoy a la mañana también. Me entero por los colegas, porque yo estaba en La Nación Más. Y usted nunca está donde debe estar, ¿me entiendes? Porque a la noche no, porque estaba en otro lado. A la mañana tampoco. Pero compenso, es así. Usted quédese tranquilo que a mí no se me escapa nada. Y además, mis colegas me dejaron unos 275 mensajes contextuales, pidiendo cortes de audio, ofreciéndome móviles. Incluso me llamó para que hiciera un móvil para hablar de esto. La nata, ¿yo qué tengo que ver? Usted es comentarista. Sí, es verdad. Podría ser el comentario. Sí, creo que van a mandar una cámara hoy. Espero que no. No lo hagan. Bien. Bueno, cuadro de situación. Le cuento a la gente. Yo ya venía advertida de la molestia de la doctora Marco Vecchio con Burlando. Bueno, el primer dato, para mí, ¿no? Usted seguramente tenía muchos datos previos, pero para mí el primero fue la no invitación de Burlando y Barbie Franco a la boda. Dije, mmm, mmm. Porque sabía que la relación laboral se había roto. No digo roto. Él había decidido abrir su propio estudio jurídico y, bueno, yo supuse que era una decisión profesional que no siempre va de la mano de diferencias personales. Bien, pero cuando veo en el Instagram de la doctora Marco Vecchio, después de postear un montón de cosas sobre el casamiento, este texto que decía en un fondo negro con letras blancas, decía algo así como, qué horror el día de mi casamiento tener que estar explicando estas cosas, pero la verdad es que me independice de Burlando porque no me pagaba, digo, chao, Dios mío. Es porque eso fue porque ella se enoja y que yo creo que con razón cuando escucha. Por un lado, las declaraciones de Barbie Franco, diciéndose a grandocha carita y qué sé yo, que realmente eran muy despectivas. Y después las de una periodista que yo ahora no me acuerdo el nombre. ¿Mariana Bray? Mariana Bray, una periodista que tiene mucha relación con Burlando, defendiéndolo y diciendo que Herva había faltado como tres meses al trabajo. Cosa que a mí, primero que es ridículo pensar eso, pero aparte a mí me consta que no fue así. Ella siguió laburando, estábamos afuera, pero ella siguió laburando todos los días. Y es más, hizo también en ese momento zooms, audiencias, hizo de todo. O sea que nada, eso realmente le molestó. Y yo creo que tiene razón en haberse molestado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no escuché lo que dijo Mariana Bray en Socio del Espectáculo. Sí vi la nota de Barbie Franco en Intrusos, que dijo, no nos invitó a ninguno de los dos y sé que tampoco a ninguno del estudio. Sé que trabajó muchos años en el estudio Burlando, pero no invitó a nadie. Se agrandó chacarita, dijo así como haciéndose la picante, ¿no? Y después también dijo algo del tipo, teníamos un cumpleaños de 15, que era más importante. Y bueno, no sé, me parece que también en cuestiones que te exceden, porque seguramente Barbie no tiene por qué saber el detalle o la letra fina. Bueno, a veces es mejor ser un poco más polite. Pero esta soy yo, que soy muy mayor, y a esta altura ya la corrección política me ha arrasado. Esa es noticia. Bien, como sea, haciendo los deberes, digo, bueno, no me voy a dejar llevar por los textuales que me envían, no me voy a dejar condicionar, porque en una de esas es un recorte. Quiero escuchar exactamente qué es lo que dijo la doctora Marco Vecchio sobre su desvinculación del estudio jurídico de Fernando Burlando. Y le traje un corte de audio que para usted es un tanto redundante, probablemente, la nata. No, no, pero... Pero el público se renueva, por supuesto. Y nuestra audiencia no tiene por qué haber visto Lam, lo vio un montón de gente, pero digo, justo haberlo visto ayer por la noche. Ah, usted también estuvo por allí, lo vi, lo vi. Y yo estaba, porque estaba al lado, y entonces en un momento empezaron a hablar de mí, y agarré y di vuelta la pantalla. Y sí, claro, ya está, jugado, jugado, escuche, escuche. ¿Qué se hizo público que yo salía con Jorge? Sí. A mí me dejó de pagar. Es decir, en las causas, a mí me tocaban las causas pro bono, pro bono, y en las que había participaciones, las participaciones eran escasas, módicas o nulas. Es decir, yo trabajo, es decir, yo trabajo, yo no voy a estar ejecutando a un cliente o pidiendo regulaciones en los expedientes o haciendo cosas que no corresponden. No va con mis principios, no va con mi ética, no me paga, se lo pido una, se lo pido dos, esto fue prácticamente un año. Se lo pedía. Esto fue prácticamente un año, y el primer martes de junio yo le dije a Fernando que así no aguantaba más, y que me iba a él a feria. ¿Y él qué te dijo? Y él me dijo, no, no, de que aguantara, de que iban a entrar casos que rindieran o lo que fuera. La verdad que es un estudio, es un gran estudio. Yo esto, es decir, no soy tonta, es decir, realmente. Es decir, yo no trabajo para comprarme vestidos, yo trabajo para mantener a los criaturas. Ahí está. Bueno, y lo que quedó un poco sobrevolando, yo no lo quiero comprometer a usted, Lanata, porque en definitiva lo ha explicado bien su esposa, pero quedó sobrevolando esta idea de que la actitud o el cambio de actitud de Burlando habría sido desde que se oficializó la relación con ustedes, entre ustedes. Ella no lo dice, ella lo que dice es que coincidió cronológicamente. Sí, pero que no sabe si una cosa está atada a la otra, que hubo una conciencia de fechas. Realmente no. No, pero puede operar algo de esto, bueno, desde el más absoluto prejuicio machista, ¿no? Pero puede operar esto de, bueno, ahora no la necesitas, ¿no? Sí, qué sé yo. Como tratando de atar una cosa con la otra, porque también llama la atención la coincidencia temporal. Si es simplemente eso o no. Perdón, usted la estaba trupeando. Usted habla de machismo. Él era la única mujer en todo el estudio. No sé si eso habla o no de una conducta machista. Usted sabe que hay otras abogadas que eso podrían haber tomado. Bueno, era la única. Sí. Qué sé yo. Y también tengo entendido, porque, bueno, obviamente que la nota fue bastante más extensa y lo que hice fue un corte de lo que a mí me pareció sustancial, pero también, y esto voy a leer textual, dijo Elba, que mande a decir que soy desagradecida o que le abandoné el trabajo. Yo soy abogada. ¿Una mujer se agranda por estar con un hombre? No. Que diga todo esto porque no lo invitamos a un casamiento. Qué antiguo. Hace un año que no hablamos, cuando le mandé un mensaje para juntarnos, no me contestó. Eso es totalmente cierto. Esto me parece que es clave. Y ahí pasó una cosa también. Hace un año que no hablaban, hasta anoche. Ah. Anoche, durante el programa, burlándole, mandó un mensaje. Ey, chicos, o sea, hubieran hablado antes, ¿no? Mandó un mensaje que Elba no le contestó, pero bueno, mandó un mensaje. Un mensaje conciliador. Mandó un mensaje diciendo cómo haces esto, no sé qué. Ah, bueno, claro, hay dos versiones del mensaje, puede ser o conciliador o de reproche. No, era de reproche, yo lo leí el mensaje, o sea que no me cuenta alguna versión, lo leí yo. Sí, sí. No, no, era de reproche. Es más, yo burlando en ese momento lo dijo Ángel, había pedido salir al aire, ella no quiso cruzarse, después dijo que iba a salir hoy, pero por lo que yo tengo entendido, eligió no salir finalmente. Ah, no hablé, sabía esto que usted comenta que Ángel contó al aire, pero no sabía que finalmente había decidido. Creo, creo, hasta anoche, por lo menos me habían dicho que no iba a salir. Y de Brito está escuchando que siempre está por allí, que nos escriba y nos cuente. En todo caso, nada, se verá hoy a la noche y si sale. Bien, bien. ¿Usted cree que es irreconciliable? No digo para recomponer un vínculo personal. Yo le digo una cosa, yo estuve al tanto, mire, le cuento absolutamente la verdad. Yo estuve al tanto de esto de que no le pagaban desde hace un año. Y yo le dije que era una vergüenza que ella se lo bancara. Y ella se lo bancó por educada y por consideración. Y sinceramente me parece bien lo que hizo. Porque si la cagaron, no una vez, 40.000 veces, durante un año y pico, lo menos que puedo hacer es contarlo. Porque encima se presta la confusión de que acá son todos sanidad huerfanita y ella está reclamando algo que no le corresponde. O sea, yo lo que sé es que la cagaron. Digo, más claro no lo puedo decir. La defiendo porque me parece injusto que encima de que la cagaron, le toquen el culo, digamos, digan, no, no venía a laburar. No, es mentira. Iba a laburar y la cagaron. Entonces que se hagan cargo, digamos, los tipos tenían, ella tenía un porcentaje sobre las causas que llevaba, que era el 40%, perdón, que nunca se lo respetaron. Nunca tuvo en claro si ellos cobraban por aparte o no cobraban, si se quedaban con la guita que cobraban y la cagaban, que es lo más probable. Entonces, está bien que esto haya saltado finalmente, porque bueno, al final de la historia se ve quién es quién. Digamos, esta es la historia. Yo creo, se lo dije a Elba a poco de conocerla, ella lo blanqueaba burlando, burlando, no es una persona prestigiosa. Yo ayer decía, quizá con prejuicio, pero pienso esto, yo no contrataría a un abogado que va bailando. ¿Qué sé yo? No me da un abogado serio, está más preocupado por ser famoso que por ser buen abogado, que por otro lado creo que no lo es. Labura en un ámbito que es muy resbaloso, Rolo lo conoce bien, como es el derecho penal. Uno en el derecho penal hace mucha plata, mucha plata, en general de maneras con más sombras que luces, para citarla usted. Para parafrasearme bien. El derecho penal es un derecho raro. Y complejo. Entonces, Elba trabaja en civil y en comercial, nunca se metió en penal, hace familia, hace laboral, hace otra cosa. Respecto al comentario de si ella se agrandó por estar conmigo, y sí, es un comentario machista, porque una mina no necesita agrandarse por estar con un tipo, digamos, suena un poco peyorativo realmente. Sí, sí, esta idea de que una mujer cuando siente que tiene la espalda cubierta por un hombre, cambia de posición o toma, digamos, otras ínfulas, sí, la verdad que es una idea profundamente machista. Bueno, veo que no ha reinado la paz y la armonía, que lejos estamos de conciliar posiciones, así que bueno, quedó expuesto lo que contó anoche la doctora Marco Vecchio, y lo compartí con la audiencia, ¿no? Con usted, Lanata, que estuvo ahí, yo fui testigo, puede decir. Yo fui testigo. Como Arturo Bonin. Perfecto. Bueno, Fedeval después de su accidente. Sí, exactamente. Usted sabe, no lo hemos comentado, porque bueno, con lo que fue todo el coletazo del casorio, los momentos sucesos, estaba en el sumario de ayer, pero no entró, usted sabe que él tuvo un accidente en Brasil. Estaba... Haciendo parapente, ¿no? Sí, parapente con motor, estaba en una isla... ¿Y por qué la gente se sube a esas cosas? ¿Por qué? Sí, no, y acá Barbanos, carne de cañón. ¿Qué necesidad? Dios mío. ¿Qué necesidad? Es re divertido, Jorge. Sí. No, en este caso... ¿Este Barbanos se subió a un parapente? Mirá, tengo pendiente, porque tengo... No lo escucho, habla al lado del micrófono. Estoy hablando del micrófono, no sé si estaba cerrado. Tengo unos amigos en Chascomús, de los de Cabure, del Cuerpo Argentino de Búsqueda y Rescate, que usan los paramotor, que son espectaculares. Es un motorcito de una moto, de una Suzuki 125, lo pones en un carrito y arriba le ponen el parapente, arrancas y volás. Sí, es espectacular. Mientras tanto, el viento... Pero no es mejor ir por aerolíneas, no es más tranquilo. Pero esto es para divertirte un rato, volás bien bajo, podés volar por lugares que el avión no te llevaría. Claro, sí, la verdad, a mí casi que me convence, le digo. Sí, se fracturó en tres partes el antebrato. Sí, entre otras cosas, porque bueno, algo falló, ahora él lo cuenta, porque bueno, ya le hicieron una intervención quirúrgica, estaba entrando a quirófano entre el jueves y el viernes nuevamente. O sea, esto no está resuelto lo que le pasó a Fede. Básicamente ahora lo cuenta él, pero el motor termina cayéndosele arriba del brazo. Ah, qué desastre. Y no solamente el brazo, yo pensé que, bueno, ya el brazo es suficiente, yo le mandé unas fotos de Fede que dice que la morfina es su mejor amiga, así que está ahí. Ah, muy divertida la foto. Muy divertida, ahora le voy a mostrar a Barbano las fotos. Ahí es donde se le ve el culito. Sí, sí, porque está con el camisolín. Uy, ahora me va a citar la editora de género de TN. Sí, no, pero como... Dije culito. Sí, pero supongo que al ser un culito masculino, ¿no? Panoso. Ah, claro, si es masculino no importa. No me voy a meter en quilombo. Culite, culite. Ahí le estoy mostrando a Barbano la foto. Sí, culo bastante importante, ¿no? Sí, 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 está potente. Está potente. Está carnoso. Sí. Un culo carnoso. Sí, 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 tipo pechuga, doble pechuga. Mirá a Barbano calificando culos ajenos. Sí, a falta de tetas. Somos diversos, Jorge. Es verdad. Escuche a Fede que nos cuente un poquitito. ¿Qué pasó? Y también las secuelas, ¿no? Porque, bueno, lo del brazo lo sabíamos, pero hay otras lesiones que también son de cuidado. Escuche. Parece que hubo una ráfaga de viento, un pache que pisa la rueda delantera y no hay chasis. No es como un auto. O sea, tu cuerpo es el chasis. Entonces se da vuelta y volcamos y rodamos. Me fracturé la nariz, me rompí un pómulo, me caí al piso y se me cayó arriba todo el motor. Entonces me fracturé en tres partes el antebrazo y con fractura expuesta. Estamos hablando de que era una película de terror. Flor, Flor, me levanté con el brazo como, no sé cómo explicarte la sangre que salía. Ahí estaba, bueno. ¿Dónde? ¿Por qué hizo esto? O sea, ¿para quién? Ah, vale la aclaración. Él es el conductor de Resto del Mundo, el programa de viajes de los hermanos Valenzuela que sale por el 13, los sábados en la trasnoche prácticamente. Y la verdad, no sé si se acuerda que lo hemos comentado hace un par de semanas, lo hace muy bien. Él lo toma con gran compromiso. Para él es una enorme oportunidad porque quiere ser conductor de televisión, digamos, seguir por este camino. Ya lo es porque de hecho conduce. Y lo hace con un enorme compromiso. Y quizá todo eso que tenía Iván de Pineda, de conocer datos, curiosidades, etcétera, él lo suple un poco, más allá de que está apuntalado por la producción, poniéndole el cuerpo a este tipo de actividades características de los lugares que visita, ¿no? En este caso, esta isla a 240 kilómetros de Río de Janeiro. Así que, bueno, lo cierto es que tiene para una rehabilitación, todavía ni siquiera entramos en ese punto, ¿no? Porque, como le decía, falta una operación. ¿Estas imágenes son de un hospital en Río? Sí, claro. Sí, 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 porque dudaron si trasladarlo a Buenos Aires o no, pero decidieron operarlo allá. Viajó su novia, Sofía Aldrey. Viajó Carmencita también para allá, para acompañarlo. Y, bueno, finalmente allá está. Así que, bien, le deseamos una pronta recuperación. Y, bueno, ojalá que le quede divino el brazo porque roto en tres partes y con varias fracturas expuestas es complejo. Bueno, hubo una nueva reunión del comité. Ay, la nota, cada vez que me dicen... Estamos dispuestos a cagar el Hotel de los Famosos. Así se llama. ¿Otra vez? Pero trabaja de estado. ¡No laburas! Es una cosa increíble. Es 24 por 7. Y hay un nuevo... No, no se puede creer esto. Sí. No. Un nuevo cambio de horario. Es terrible, la nota. Es el sexto. Es el sexto, sí. Porque las seis emisiones, en realidad, salieron cinco. La sexta es la próxima. Las seis emisiones del... Salieron en un horario distinto, un día distinto. Sí, exactamente, la nota. Y le diría que ya hay anunciada una séptima para un poquito más adelante. Cuadro de situación. Usted sabe que el programa arrancó un viernes, el 25 de marzo, a las 22.15. Sí. La segunda emisión fue... Ahí fui y lo vi. Perfecto. La segunda emisión, quizá usted y Dalia Gutmann se la perdieron. Dos días, sí. Porque fue el sábado, dos de abril. Ahí me la perdí, porque no sabía. Yo estaba esperando que fuera el viernes. Y sí, no, sábado 22.30. Sí. Después, cuando usted... Cuando me enteré... Y sí, cuando se enteró de que era el sábado, la nata. Claro. La tercera salió el sábado, el sábado 9 de abril. Pero salió a las 19. También me la perdí, porque yo estaba esperando la de la noche. Y sí, usted dijo, pongo... Después digo, no, la veo a las 19. Te vio los Simpsons todo el día. Claro. Claro, esperando. Sí. La cuarta fue el viernes, 15. Esa ni la vi, ni supe. No, esa fue 22.45. Me llamó Gutmann en un momento. Sí. Me dijo... ¿Vos sabés cuando lo dan? ¿Vos tenés idea cuando lo dan esto, no? No, le dijo. ¿Cómo quieren que lo vea? Claro. Esa fue la cuarta, el viernes, 22.45. La quinta fue el domingo pasado. Sí, ahí la vi porque la escuché usted en la radio. Claro, pero usted estaba en otros menesteres, porque imagínese... Casado. Casado. Claro. No, no era. Eso estaba anunciado, 22.30. La vi por flow. Y salió 22.35. Sí. Y este aquí, ¿qué? Me acaba de llegar la grilla del 13 de este fin de semana. Ahora que hiciera agenda. Y la agenda marca, domingo, pero 22.45. No, ¿y por qué? Sí, y no, ¿y por qué nos reacomodamos? Y además, ayer, esto lo puedo citar, ayer hablando con Adrián Payares, que de hecho le digo, ¿este domingo a qué hora salí? Me dice, pará que no sé si salgo el domingo. Bueno, no. Confirmado, Adri sale en el domingo, 22.45. Me dice, no, pero ¿sabés que ya nos citaron y nos anunciaron un nuevo cambio de horario? Que es el horario a partir del reestreno de PPT. ¿Usted cuándo lanza la nata? Porque Adrián necesita organizar su vida. El 22 de mayo. Bueno, el 22 de mayo es obvio, de más está decir, que el Hotel de los Famosos no va a salir ni a las 22.30 ni a las 22.45. Y no, no creo probable. No, y a las 23, esto lo digo en serio, para un programa que debate los contenidos de un show que es absolutamente blanco, familiar, no digo que para el piberío, porque el piberío no está en la televisión abierta, pero es un programa, ¿no? Como casi que de la tarde. Bueno, la verdad que ponerlo a las 11 el domingo después de PPT no comparte en público, pero en absoluto la nata. Así que, bueno, Adrián dice, estimo que nos pasarán o más temprano el domingo o que volveremos al sábado. Así que, claro. Que la gente vote. Claro, que la gente vote. Así que, bueno, este domingo será 22.45. Y después se verá. Y después se verá. Y acá, espere, le sumo declaraciones de, no sé si le interesa la nata, porque no lo quiero atosigar, declaraciones de Fernando Burlando para Clarín. No sé si quiere que le cuente. Ay, ¿qué dijo, qué dijo? Sí, le preguntan, no sé si la nota es de Juan Abraham. No, no está firmada. No está firmada. Pero tiene las iniciales. Sí, queríamos consultarte por los dichos de Elba Marcovecchio. ¿Querés decir algo? Contesta Burlando. Tema intrascendente, sin importancia. Ok. ¿Te molestó lo que dijo Elba? ¿Es cierto que dejaste de pagarle cuando empezó a salir con la nata? Contesta. Intrascendente. Ella es una pequeña parte en una estructura jurídica que integramos muchos profesionales de prestigio. Es raro el reclamo porque somos infinidad de abogados y nunca en 35 años había ocurrido esto. Pero el reclamo es cierto. Y dice, no hay ningún reclamo de ella al estudio, podés hablar con todos sus compañeros. Lo último, lo que dijo la nata, ¿cómo te cayó? Lo voy a hablar con él cuando lo cruce, como hacen los hombres y como tendría que haber hecho. Así que bueno, ya quedó dicho la nata. Le mandamos un abrazo. Sí, y le deseamos lo mejor. Y le deseamos lo mejor. 1 y 33, 39. Sí. Escalabro. Señor. Carina de la tarde. Sí. Qué lindo. Le encontró la vuelta a este gente que busca gente. Sí, es genial. Hijos no reconocidos. Sí. Herencia frustrada. Sí. Ahora es la supuesta hija de Mario Kempe. Sí. No. Sí, le juro. Sí. Ya estamos entrando en terrenos. Bueno, pero yo siempre pienso lo mismo. Algún día se les va a dar. Sí, algún día. Está bien. Y sí, va a ser. Claro, con algunos lo van a pegar. Sí, porque además es una cuestión estadística. Eso le iba a decir. Sí, sí, sí. Eso me refleto saber mejor que yo. Por supuesto. No hay tantos habitantes en el mundo. No, no, no. Además, sí, eso. No quería decir lo que sigue esa frase, pero no lo voy a decir. Bien, en este caso, bueno, usted sabe que el programa de Carina tiene esta identidad que funciona casi como una escribanía, ¿no? La gente va a, bueno, a hacer reclamos varios. Esta chica que dice que es hija de Kempe. Estamos hablando de Natalia Zanabria, supuesta hija de Kempes. Estoy leyendo textual el graf. Me parece que le mandé la foto para que usted la conozca. La estoy viendo, sí. Incluso para ver si encuentra en ella algún parecido físico. Si yo recordara a Kempes me podría decir. Yo diría la cosa, si tuviera patillas, los pantaloncillos cortos y la remera apretada. Puede ser. Vista de unos 100 metros podría ser. Sí, y lo genial es que intitularon esto, hashtag Kempesgate. Así que... Kempesgate. Kempesgate le han puesto. No, eso es muy malo. Sí, bueno, ¿qué es eso? Kempes viajó hace poco para un homenaje que le hicieron en Córdoba. Sí, sí, sí. Fue con un Peugeot 504. Ah, ese es. Y que lo puso como ejemplo de decencia y de austeridad. Ah, y yo pensaba, pero si es que era el hermano aparte. Claro, en todo caso el ejemplo de decencia y de austeridad era el hermano. No digo que Kempes no lo sea, no quiero que se malinterprete, pero me parece un poco forzado. Acá estoy viendo a Kempes, son dos gotas de agua. No, porque... Bueno, igual Marta Holgado era muy parecida a Perón. Y no se nos dio, ahí no se nos dio. Y no se nos dio. ¿Qué quiere que le diga? Y con la hija de Sandra no se nos está dando. Usted me pregunta, dos gotas de agua. Está bien, está bien. Bueno, en este caso... ¿Quiere que vaya al programa de escadina hoy? Ahora que voy a los programas de espectáculo, voy también. Vaya a dar testimonio. Voy a dar testimonio. Bueno, en este caso parece que... Le hago el cuadro de situación. Obviamente que nosotros respetamos el reclamo por la identidad y esto está fuera de discusión. Lo que pasa es que acá no hay un ADN de por medio y bueno, un poco es el reclamo que hace ella. Ah, nunca hubo ADN. No. ¿Está judicializado esto? Está muy exigente. Claro. La nata, tómelo con un poco más de calma. Si te sentís presunto hijo de alguien conocido, presentate de 9 a 22 con DNI, piden por lo menos DNI, no. Sí, DNI supongo que sí. Bueno, acá la historia que escuché que le explicaba a Débora D'Amato es que las familias Sanabria, y que empezarán familias... Sanabria, jugador de fútbol también. ¿No es Marito Sanabria? No. Sí, no. ¿Es la hija de Marito Sanabria? No, no puede ser. A ver, espere, porque... Yo no le busco. Sí, usted busque. Bueno, el cuadro de situación sería dos familias amigas, y aparentemente en algún momento habría habido, según el relato de la madre de esta niña que reclama su identidad, que además es una chica que es una chica de más de 20, quiero también ubicar a la gente en contexto, no es una niñita o un bebé, esto no le ponen ni le quita el reclamo, quiero que simplemente ubiquen la situación. Bueno, le decía, aparentemente, según el relato de la mamá, en algún momento, en esta cuestión de amistad entre familias, se habían confundido las cosas, y habría habido... A ella la crió Dante Sanabria, que jugaba, claro, que jugaba en el mismo equipo en España, que Mario Alberto Kempis. Exactamente, bueno... Como Icardi... Pero la mujer estuvo en España, la madre de esta chica. Todos. Todos, todos. Había como una camaradería de argentinos en España, sería esto. Camaradería, poneme. Y lo que dice la mamá de esta chica, Natalia, es que ella tuvo un encuentro íntimo... Una participación. Ay, Dios, Barbano no ayuda. Un encuentro íntimo con Kempis, cosa que Kempis, y del lado de Kempis, niegan. Dicen que nunca se confundieron en la relación y que nunca pasó nada. Ok. Y Kempis, de hecho, como decimos una cosa y decimos la otra, fue bastante despectivo con la situación, dijo, yo estoy tranquilo porque no me haría un ADN. Bueno, si hubiera un requerimiento judicial, Kempis, tendrías que hacerlo. Feteró, claro. Sí. Dice que después de tantos años tenga que defenderme de una supuesta hija porque la mamá le dijo, no es defenderte, uno se defiende de un delito penal, en este caso no estamos hablando de la necesidad de una defensa. Dice, en la Argentina, con los quilombos que hay, ¿van a preocuparse de si tengo una hija o si me voy a hacer el ADN? Como conmigo no han tenido nunca un problema, dijo. En realidad, acá me pongo de lado de la chica, ¿no? No se ayudó mucho Kempis, no fue buena la estrategia. No, no se hizo un favor. Después dice Kempis, ¿no? Me parece vergonzoso porque Natalia está renegando de su familia y su padre. No, en todo caso estará buscando su identidad a partir de una duda legítima porque parece que es la abuela la que le contó esta historia. Dice que está haciendo una denuncia judicial. Sí, pero todavía entiendo que está en una etapa bastante incipiente porque de hecho Kempis no fue notificado de la situación ni convocado judicialmente un ADN. Si le parece, escuchamos unos 30 segundos de Natalia y también porque yo quiero que usted sepa en qué anda Karina, la nata. Estamos peleando con Martín Fierro y yo quiero que usted me diga si esta nota lo amerita. Escuche. ¿Para qué querés el apellido? Es gracioso porque para el DNI nuevo son espantosos, pero bueno, o sea, me corresponde tener un DNI con los datos que corresponden que serían... Sí, la identidad. La identidad, exactamente. Para mí es sumamente importante. Él lo ve como una pavada, pero la verdad que para mí no es así. Lo vivo desde otro lado. Además de tener tu DNI, ¿qué más? No, y demás, me pasa con mis hijos, tengo dos hijos que me dicen, no, mamá, nosotros queremos conocer al abuelo. Y le digo, hija, todavía no lo conozco ni yo, por ejemplo. Ahí estaba. Bueno, lo que llama la atención, y esto lo digo en serio, es que es un tema que Kempis dice que hace rato lo viene, entre comillas, persiguiendo. Que Natalia se le apareció en un par de eventos, que una vez él estaba presentando un libro en Buenos Aires y también se le apareció. Que sus hijas la bloquearon en redes, etcétera. Lo extraño es que recién ahora arranque un camino judicial, ¿no? Porque, bueno, igual, no estoy juzgando los tiempos. Lo que digo es que, bueno, si se trata de una duda legítima, mejor hacerlo. Hablando en serio, lo mejor en estos casos es que el tipo sea una de él y chao. Sí, incluso lo podrían resolver extrajudicialmente. Me hace falta un camino judicial, digamos. Que vaya al programa de Karine y salga a la... Pero sí, ¿cómo va a ser Carmencita? En su programa el ADN con su hermana. Y sí, Carmen es muy práctica. En eso, más Carmen y menos Kempis. Totalmente. Sin duda. Guido Zuller, que va a hacer un restaurante en su casa. Claro, demasiado. Demasiado se llama el restaurante. Sí. Le puso precio al cubierto. Ahí está, ahí está, por fin. Porque estaba en la duda, estaba muy dubitativo. ¿Se acuerda que contamos que se trata de una suerte de experiencia de café concert? Performática, donde además de Guido cocinar para sus invitados, en este caso tenemos cupo limitado de 14 cubiertos, la nata. No vaya a pensar. Bueno, además brinda una suerte de experiencia sensorial, porque hay una cantante. ¿Sensorial? ¿Sensorial? Sí, se acuerda que hablamos de las velas aromáticas, de los cinco elementos, el fuego, la tierra, el aire, el agua. Bueno, todo esto, y bueno, hay varios chiches. ¿Y cuánto va a cobrar? Bueno, claro, varios chiches. Bueno, el precio elegido, él dice que es una suerte de relevamiento, de encuesta, para ser justo. No quería irse ni para adelante ni para atrás, ni por mucho ni por poco. Bueno, el precio son 6.000 pesos por cubierto. ¿Cómo lo ve? ¿Qué rompimos? Ah, bueno. ¿Qué rompimos? Está bien. ¿Incluye la buscapina? Depende, depende de qué debe comer. No, bueno, pero para mí está bien, porque no es solo la comer. Está bien, pero con 6.000 hay factura. Perdón, en la Casa Rosada como por 150 pesos. Sí, bueno, es verdad, pero con suerte se cruza con Dylan. Ahí, acá es el Tindo Zuller, que te charla, te entretiene y performante. La experiencia sensorial, claro. Sí, menú variado tenemos la nata. Tenemos, por ejemplo, uno, Begui, que no es Begui precisamente, un poco más, o Bolacto. No, no es Begui. No, no es Begui, no. Brusqueta a la Toscana, sorrentino de ricotti, no es ensalada de fruta. Después, para usted, ¿qué tal el pollo al horno con papas, la nata? Está bien, un poco simple, pero está bien. Pero es el plato, vamos a decir, emblemático en la vida de Guido, porque es lo que le decía Claro, él decía cuando la madre le hacía pollo al horno con papas. Ahí está, y tiene la receta, la auténtica receta de la madre. Sí, no sé cómo puede ser, porque el pollo al horno con papas es fácil. Bueno, pero vos no sabés qué pollo. Aditamentos, aditamentos, decoraciones e ingredientes, misteriosos. Canastitas caprese, sorrentinos de jamón y mozzarella, panqueque quemado al rum, bueno. Carne no hay nada, un bife. No. Con la nata nos gusta la carne, queremos una tira de sal. Después hay una sopa servida en su propia calabaza. Ojo de bife, ¿cuánto en panceta? No, no, pero usted puede pedir un menú personalizado. Igual, si quiere, Guido le explica un poco los detalles de esta experiencia y justifica el precio, porque claro, algunos dicen que es muy salado, para mí está bien, porque además incluye el vino, la nata, ¿qué más quiere? Ah, incluye el vino, no, está bien. Sí, bueno, tampoco pida, ¿qué quieren? Rutini, no, vamos a hacer lo que podamos. Basta, Barbano, escucha, Guido. Bueno, sí, definí un precio. Seis mil, ¿eh? Que a algunos les parece caro y a otros les parece barato. O sea, yo hice encuestas. Hice encuestas. Saqué un promedio de las encuestas. Dos mil casos, ¿cuándo? Entrada, plato principal, postre, un stand-up mío. ¿Y sí? Sí, no, un stand-up de él. Un canto internacional que se llama Nat Mandú, que no es famosa, pero tiene, es lo más parecido a Whitney Houston que he escuchado en mi vida, la voz que tiene. Aparte canta Whitney Houston también. Sí, el abrir las puertas de la casa es la experiencia Zuller. Sí, es barato. La experiencia Zuller. VIP, me hacía el que hablaba inglés. Es VIP. Bueno, sí, hablo un poquito. VIP, VIP, bueno. Bueno, es para 14 comensales, no hay que, no es que les digo, bueno, bueno, váyanse que vienen otros 14 atrás. Les dedico mi noche a esas 14 personas. Entonces, esas cosas hay que valorarlas. Aparte solamente viernes y sábado, nada más. Quiero aclarar que no es un restaurante. Gracias por seguirme, gracias por apoyarme. Y Lanata, quiero que vengas a cenar con tu flamante esposa. Hay una mesa para dos en un rincón de mi casa. ¿Cómo en un rincón? Este sí es súper VIP. Directamente te hablo en inglés. Te recibo en inglés. Pero la atención es súper personalizada. Así que sería un honor que vengas a cenar a demasiado mi casa. Vamos a ir a comer ahí a escuchar a Winnie Flute. Lanata, lo quiere sentado en un rincón. Imagínese la cara que le va a poner el vino. Un rincón al lado del baño. Lo pone al lado del baño. Lo otro acá de Jorge, ¿no? Había nada mejor. Un beso, Aguido. Es raro lo queremos, Aguido. Así que, bueno, él hace mucho hincapié en que no es un restaurante porque parece que hubo algunas pequeñas quejitas de la gente del country en Masswich. Porque, claro, bueno, usted sabe, no puede ser un restaurante. Entonces él siempre, no quiero decir que la dibuja, pero explica. Pero no es un restaurante. Hay solo 14 mesas y la gente come. No, claro. Eso no significa un restaurante. Es como si yo lo invito a usted a mi casa y decidimos pagar a la romana. Sería esto, ¿no? Claro. Y toca a Natman. Me invita a comer y me pone un ticket cuando termina la comida. Ahí está. Sí, pero un ticket no fiscal, Lanata. No fiscal. Un ticket, ah, no fiscal. Sí, no fiscal. Es una cena entre amigos, ¿me explico? Claro, un recibo de librería. Guiño, guiño, Lanata. Seamos cacheros. Bueno, ¿qué es esto de la colección Cápsula de Matilda? Ay, qué hermoso. Usted ubica a Matilda Salazar, la hija de Lucía. Sí, claro, parece una muñequita. Ay, no, la belleza de esa nena. No, no, es bella, como dice Moria, es bella de grito. Usa dos pibras chicas. Sí. Ay, no digáis. La espalda. Es que es tan perfecta que parece, parece, parece. Parece, parece, en serio. No, 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 es una cosita. Pero bueno, hace muy poquito, Luli, abrí un poco la caja de Pandora de este emprendimiento empresarial que está iniciando. Dijo, estoy con un proyecto textil para niños que tiene como protagonista a mi inspiradora. Mi hija, ay. Entonces, bueno, ¿por qué no? Mi inspiradora, modelo, excusa para facturar. No, bueno, colección Cápsula. Bien, Cápsula. Hemos hablado largamente de esto. En su momento, la China Suárez con Natalia Antolin, que creo que todavía existe. Bueno, Julieta Cardinali, sí. Bueno, Mirko no tiene su colección Cápsula. Bueno, Mirko ahora es embajador de Nickelodeon a nivel panregional. Así que... Sí, sí, sí. No, no. Y fue genial. No quiero... No me quiero disipar o no me quiero dispersar en el cuento que le estoy haciendo, pero fue genial porque en la gacetilla de prensa que mandó Nickelodeon contando que justamente Mirko es la nueva cara para toda América Latina, ojalá lo encuentre, porque él hace un agradecimiento en sus redes sociales. Espere a ver si lo encuentro. ¿Quién, Mirko? Mirko, sí, escuchen. Mirko, que... Claro, Mirko. Sí, es chiquitino, Mirko. Dice, escribió, escribió en su Instagram. Bueno, soy oficialmente embajador de Nickelodeon Latinoamérica y... Escribe así, escribe ya. Voy a estar mostrándoles todas las aventuras junto a mis personajes favoritos del canal, recomendándoles las mejores series para la familia. Y por supuesto les traeré muchos sorteos y regalos para ustedes. ¡Ay, es re preco! No, mi hija tiene dosis y no escribe así. No, claro. ¡Qué precoz, mi hijo! Sí. Bueno, volviendo a Matilda y la precocidad de los niños... Diseña a mí... No me diga nada. ¿Qué? Matilda diseña la propia ropa. Por supuesto. ¿Ella? Sí, no, estoy... A mano alzada. A mano alzada, sí. Es una pequeña abogán y me encanta. Escucha, Luciana, que nos cuenta, nos da alguna precisión sobre este proyecto que la tiene entusiasmada. Me vino la propuesta por una agencia de representación de chicos conocida. Y bueno, me dijeron que había una persona interesada que tiene una empresa textil, que ya tiene ropa, maneja una marca muy linda. Y que estaba interesada en primero en hacer toda una línea que sea para Matilda. Y después, bueno, se ocurrió poder hacer tal vez un negocio más grande. Pero es lo que tenemos que... Nos vamos a juntar el viernes. Va a ser Sara, Matilda. El viernes nos vamos a juntar, vamos a tener todos una reunión. También con alguien que sabe mucho el tema, que es muy amigo mío. Y bueno, nada, el viernes tenemos una reunión para ya ir finiquitando todos, ¿no? Así que eso es todo lo que puedo contar hasta ahora. Muy bien, pero está iniciándose el proyecto. Así que dependerá de la reunión del viernes, el cariz que tome, pero ya está. Arrancamos con colección cápsula y después será una marca propia. Esto es lo que yo hablé después en Off con Luli. Vamos con los números. Vamos con los números, Lanata. Le confieso algo. A propósito, invisibilicé el romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Porque es un romance que nació viejo, porque hace meses... ¿Cómo nació viejo? Claro, porque ya había tanta especulación. Yo entiendo que una cosa es la especulación... ¿Pero que no sabía que la ex-mujer de Paul... Camila Holmes. ...es la hija de un hombre que estaba muy vinculado al Pata Medina? Claro. Claro. Por no decir el testa, digamos. Bueno, yo me apantallo, Lanata, lo dijo Jorge Ernesto Lanata de Marcovecchio. Está bien, está bien. Sí, pero hablando en serio, bueno, ayer finalmente en LAM hicieron el tema desde la certeza, porque mostraron las primeras fotos juntos en Ibiza. Sí, las vi, las vi. Sí, y bueno, se los ve juntos en contexto de parador de playa, etcétera, etcétera. Igual era un poco un secreto a voces, lo que uno tiende a pensar, y por la información que manejamos, es que había cierta reticencia al blanqueo, porque, bueno, él estaba recientemente separado, su esposa... Hay un problema de albanaque ahí, pero ya sabemos que el albanaque en la farándula no funciona. No, por eso. Así que no, lo que me parece... ¿Cómo en la vida? Y en la vida, en estas cosas a veces no funciona el albanaque, la nata. No, lo que no está bueno es esto de los títulos de robamarido, y todo esto que circula en redes, que vale para la Chini, vale para la Tini. Toda gente grande, nadie le roba a nadie a nadie, y bueno, me parece que sí, bueno, asumir con responsabilidad una situación que tiene que ver con una elección personal. ¿Tim Pata Medina o Tim... esto es él? Yo soy fan del amor, la nata. ¡Ah, qué grande! Fan del amor siempre. Así que, bien. Vamos con lo nuestro, ¿le parece? Vamos con lo nuestro. Me acordé de Tini porque, bueno, fue uno de los temas centrales de Lam, por eso le contaba específicamente esto, ya romance confirmado, que reine el amor, que sean felices y coman perdices, y obviamente, si no hay daño colateral, mucho mejor. Lam con todo esto, con Elba Marcovecchio, con Jorge Lanata, con todo esto, 2.9, fue lo más visto de América junto con Intrusos y Karina Latarde. Todo parejardí, pero hicieron muy buenos cuartos de 3.5, 3.5, 3, así que muy bien ha funcionado. Bien, ¿por qué arranqué por Lam? Se arrancó normalmente por el tratable suceso. 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 1.9, Pablo Vilouta. Venga ahí, Vilouta te vas a quedar toda la vida. Vilouta, y si se sigue demorando Florencia Peña, Vilouta, ¿sabés qué? Hacete cargo. Bien, ayer hizo un pase de Brito con Vilouta, porque de Brito estuvo en el primer equipo de Intratables con Del Moro, no sé si usted lo recuerda, hace casi 10 años. Entonces, bueno, en esta suerte de gira despedida que está haciendo Intratables Suceso, van a recordar momentos clave y todo esto. Bueno, así que bueno, Intratables le decía, Suceso 1.9. Instalate con Cris Banadía, 1.2. Bueno. 1.2, epa. La G109, la G211, Intrusos y Karina, ya le dije, 2.9. En lo que tiene que ver con el 9, lo mejor pasó por Bendita con 4.1, lo segundo, Telenueve Central con 3.7, y lo tercero, Telenueve al Mediodía con 3.5. Luego, en la competencia de la mañana, ¿se acuerda que veníamos diciendo que Casados con Hijos estaba Flojardi? Sí. Y que estaba Zuleya retomando, bueno, el horario de las turcas de la mañana. Bueno, Zuleya debutó ayer con 2.6, tampoco todavía... Tampoco es mucho, ¿no? No, tampoco, está, le diría, como Casados con Hijos o un poco peor incluso. Tal vez haya que volver a crear el hábito de la turca a la mañana, pero Zuleya 2.6 no está bien, hay quienes dicen que Milagro va a ir en este horario, vamos a ver qué horario decide Telefe para la reposición del Doctor Milagro. Zuleya 2.6, nosotros a la mañana 4.2. Flor de equipo 4.4, socios del espectáculo 4.8. Bien. Con la cobertura en casamiento, la moda, todo esto. Cortá por los Anos 7.2, los 8 escalones, primera edición 6.8. Pampita, no, hoy no pregunte, hoy no. ¿Qué pasó? No, dígamelo. No, hoy no pregunte. ¿Qué pasó? Hoy no pregunte. Lo bueno es que es parejito todo. ¿Fue negativo? El primer cuarto 0.0, segundo cuarto 0.0, tercer cuarto 0.0, y 0.0 el último. Bueno, el promedio no dio 0.0. ¿Cuántas repeticiones? No dejen de repetir, lo hagan programas. ¿Salió al aire? ¿Salió al aire? ¿O hubo? ¿Mandaron señal? No, no, salió al aire, pero si no hacen programas nuevos, esto lo digo en serio, la exponen y la desgastan, es una figura. Esto lo digo en serio, gente de Net TV, basta, basta. Cuidemos a Pampita, save Pampa. ¿Cómo la está cuidando? Save Pampa, save Pampa. Save Pampa, sí, free Pampa, save Pampa. Bien, yendo al podio, primeros empatados, Fugitiva y el primero de nosotros, que es lo del Benja, la ficción de Telefe, con 11.6, segundo Telefe Noticias con 11.4, tercero Soleia con 11 puntos clavados, cuartos empatados, el Hotel de los Famosos, la Gala de Eliminación y los Ocho Escalones, la segunda edición con 10.2, quinto Soñar Contigo con 9.7 y sexto Fugitiva, la segunda parte con 8.7, séptimo, si le interesa, Hershey con 8.6, luego viene Telenoche, pero ya con el 7 adelante, fue 7.8. Yendo a las news, y con esto le cierro, primero Johnito y su más realidad con 5.2, segundo Noticiero de Feynman con 3.7, tercero El Diario de Leuco con 3.2, cuartos empatados, los segmentos de las 6 y de las 10 de la mañana de TN con 3 puntos, sextos, quintos empatados, Viviana con voz y Seikman, solo una vuelta más con 2.7, y sextos empatados, El Gato y Babi con 2.6. Para todos los mencionados, la nata, aplauso, medalla y beso.